Dos cosas te voy a decir Eres lo mejor para mí Pongo mi amor todo a tus pies Toma mi mano y vas a ver Un pequeño gran romance En cada momento vales oro Cambio mi dinero por tu amor Te adoro cariño mío, eres mi sol Serás para mí mi reina todo Oro, tú vales oro ¿Quién no quiere un amor de verdad? Que brilla hasta la oscuridad Si estás conmigo te apreciaría Como un tesoro, ven conmigo y verás Seré tu hombre rico Ven y toma mi mano Vales oro Cambio mi dinero por tu amor Te adoro cariño mío, eres mi sol Serás para mí mi reina todo Oro Cobre, plata, energía Todo yo lo cambiaría Todo yo lo cambiaría Regalaría todo por hacerte mía Oro Cambio mi dinero por tu amor Te adoro cariño mío, eres mi sol Serás para mí mi reina todo Oro Tú vales oro Vales oro Vales oro Vales oro 里